Es difícil decirlo para una persona que está de fuera, ¿no? De la renderización, de todo este mundo. Lo cuán apasionante es. Y lo que acabas de decir, ¿verdad, Saray? Yo me acuerdo que mi esposa tenía que llamarme y decir, ¿dónde estás? Estoy aquí, estoy terminando eso. Pero no es porque tenía esta obligación de estar, sino porque me gusta, me gusta. Quiero ver eso, quiero ver cómo va. Eso es una locura, ¿no? Y es bueno. Es bueno tener esta pasión por lo que uno hace. Fantástico. Eddie, no sé si he leído mal o he escuchado mal, pero me has comentado que trabajas de forma remota. Sí, sí, sí. Bueno, mira, justamente con estos compañeros que están comentando desde mis estudios haciendo modelos de planos, ilustraciones de planos, toda esta cuestión. Hoy en día ya son profesionales. Varios de ellos están regados por el mundo. Y he tenido las gratas experiencias de trabajar con ellos desde acá de Venezuela. Con renderización de los espacios que están haciendo para ellos presentar sus proyectos de sus clientes en Chile, en Ecuador, en Colombia, en Argentina. Hemos tenido buenas experiencias con ellos. Creo que lo más importante ha sido la comunicación y la confianza que venimos teniendo desde nuestras épocas de estudiantes hasta ahorita, que es como profesionales, pues nos volvemos en un mundo laboral bastante competitivo. Es una ayuda mutua de ellos conmigo y, por supuesto, mía con ellos. Y enseñar mi trabajo creo que es una de las cosas, como dice Sara, más gratificante que podemos tener nosotros como renderistas. Que te digan que tus trabajos gustan, que tus trabajos son de calidad, que tus trabajos enamoran clientes. Es una experiencia bastante rellena. Qué interesante. Y una cosa, el tema, como estás trabajando de forma remota con personas de otros países, ¿cómo estás manejando el tema de la comunicación? ¿No? Para que el proyecto vaya según el plan. ¿Cómo te comunicas con ellos? ¿Cómo hacen revisiones? ¿Cómo es este proceso que estás utilizando? Pues mira, ellos giran las instrucciones, me giran las instrucciones de acabados, de detalles que quieren en los espacios, de todo lo que quieren ver, lo que quieren que el cliente vea. Y ellos en el sitio, por lo menos en Ecuador, una colega que está allá, es quien ejecuta las obras. Entonces, ella es la residente de obra, la que está todo el día, todo el tiempo pendiente de que las obras se lleven a cabo tal cual como las queremos plasmar, ¿no? Igualmente en Chile, igualmente en Argentina, en Colombia. Los colegas son los que están en obra y pues están siempre pendientes con su ojo clínico para que los detalles queden tal cual como se han plasmado, como se han proyectado. Ah, qué bien. Sarai, ¿has tenido alguna experiencia así de trabajar de forma remota con un cliente, algún proyecto? No, la verdad es que aquí hay un problema, yo lucho contra eso porque, bueno, aparte de que yo trabajo con una empresa pequeñita que es de aquí de la zona y no, pero sí que es verdad que en muchas ocasiones a veces a lo mejor hay algún cliente que si es de fuera, bueno, ahora estamos teniendo, tenemos una cliente que es de Béxica y con ella, por ejemplo, sí tenemos que trabajar de forma remota a la hora de enseñarle las cosas. Pero a la hora de ejecutarlo, normalmente siempre lo solemos ejecutar nosotros. Pero sí que es verdad que eso es algo que, por lo menos en mi zona, en la zona de España en la que yo vivo, es algo que es una cuenta pendiente que tienen muchísimos empresarios y muchísimos clientes. ¿Por qué lo digo? Pues porque son más de, no, es que yo tengo que verlo, no, es que yo tengo que estar ahí, no. Y se ha visto, se ha comprobado que, como estamos haciendo ahora mismo, cada uno una punta del mundo prácticamente, podemos estar teniendo esta conversación, podemos estar hablando, se pueden hacer las cosas. Yo, a mí personalmente me encantaría poder tener esa facilidad y hablo ya desde la parte personal porque yo tengo mi familia, mis niños pequeños y muchas veces a la hora de conciliar, si pudiese tener esa facilidad de poder hacerlo remotamente, de poder teletrabajar, de poder, pues sería, la verdad que sería mucho más fácil y más llevadero, más sano en muchas ocasiones. Y nada, pero es una asignatura que tengo pendiente. Pero bueno, por otro lado también, por otro lado la cercanía de poder estar con el cliente, pues también tiene su parte buena. Esto al final, nos quejamos de siempre de lo que no tenemos. Es verdad, es verdad. Estaba pensando que ahora cuando hablabas de, cuando estamos hablando del tema de trabajar de forma remota, todo mi equipo de trabajo, todo el equipo de HackOps en 3D trabaja remoto. Aquí en el estudio estoy solo, siempre estoy solo, hacemos reuniones y hay personas que están, hay algunas que están en España, hay personas en Argentina, México, Brasil y yo creo que solo, no, 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 sí, cuatro, y Cuba, cinco países. No, Cuba no, nuestro colaborador de Cuba se ha cambiado a Brasil. Cuatro países, estamos trabajando en horarios distintos, entonces a veces es todo un desafío conciliar, pero funciona, al final con organización funciona. No es la misma experiencia de trabajar de forma presencial, ¿no? Tiene sus ventajas y desventajas, pero es posible, que es lo más importante. Disculpa, Robson, también depende de la confianza que se tenga en el equipo. Ah, eso es complicado. No es complicado, requiere... Un poco de la cultura de mi zona, un poco, porque a veces es como aquí, es como un pueblo grande, básicamente. Entonces, esa cultura de confianza en el trabajador, aunque ves que lo está haciendo bien, que todos los días, pero es como, necesito tenerlo aquí en la oficina porque si se queda en casa, a lo mejor no me va a rendir igual. Entonces, yo creo que también hay que dar un poco de confianza. Cuando uno trabaja para uno mismo, pues sí, pero en mi caso yo, que trabajo por cuenta ajena ahora mismo, porque no he visto la oportunidad de poderme por mi cuenta, que es algo que me gustaría en un futuro, no sé cuándo llegará, pero a veces demandas de los jefes una confianza, que te puedan permitir esa facilidad. No sé yo si se da en algunos aspectos de vuestra... O se ha dado en algún aspecto de vuestras vidas o no, pero eso sería yo creo que otro debate también para... Porque cuanto más contento estás y más feliz estás, yo creo que mejor rinde, mejor trabaja y mejor te salen los proyectos. A mí me gusta pensar así, ¿sabes? Y hace tiempo que estamos tratando de formar el equipo que tenemos ahora. Y es verdad que varias personas han estado con nosotros y tuvimos que decirle, oye, no encajas en el equipo, ¿no? Claro, hay de todo, hay que ir de todo. Sí, hay de todo. Y el equipo que tenemos aquí en Jacobus en 3D ahora sí que encaja, porque nosotros no tenemos horarios para trabajar, pero sí que tenemos tareas que hay que hacerlas sí o sí, ¿no? Entonces, en nuestro caso, lo que hacemos es determinar, mira, esta semana ya hacemos tareas para la semana. Este bloque de tareas tienes que entregarlo hasta el viernes. Si lo vas a hacer en la madrugada, es problema tuyo. Si lo vas a hacer dentro del tren o del avión o donde sea, el problema es tuyo. Tienes que entregarlo. Si no entregas las metas que tenemos, pues estás fuera del equipo, ¿no? Y claro, hoy ya no hacemos así, no, ya no hablamos así, porque la gente ya se ha acostumbrado a este sistema y, sinceramente, a nosotros va bien. Es verdad que me gustaría tener una cercanía con ellos, pero, en fin, hablamos así, hacemos todo de esta forma. Pero también estoy consciente de que eso no funciona en todos los nichos del mercado, ¿no? Arquitectos es complicado, ¿no? Tiene que estar presencial. Estamos hablando del tema de rendición realmente. Exactamente, exactamente. Cuando haces más cosas tienes que... Sí. Tú sabes que una de las cosas más difíciles de trabajar a distancia o remoto es la autodisciplina, ¿no? Tienes que, a furor, establecerte un régimen de trabajo de horas al día, como dice Robson. Hay entregas que te exigen. Mira, tienes que trabajar hasta la madrugada para tener una entrega. Y en este negocio, en este ámbito de la renderización, una de las cosas más importantes que nosotros tenemos es el tiempo de entrega. El tiempo de entrega creo que es lo más esencial que nosotros tenemos porque los clientes aprecian mucho eso. Aprecian mucho, mira, necesito esta entrega para el viernes y para el viernes la tienes en tu correo con todos los detalles, como la querías. Entonces, es una cosa que va como de la mano con la buena calidad de la entrega, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Pues, mira, es un desafío, pero por lo menos aquí hemos superado y repito, ¿no? Eso para la renderización funciona muy bien. Conozco algunas personas que trabajan haciendo diseños de espacios, de interiorismo y logran hacerlo, ¿vale? Logran hacerlo de forma remota, pero para arquitectos ahí es otro... No funcionaría, no funcionaría. Bueno, tendría que desplazarse, en fin, todo eso. Pero, en fin. Aprovecho para saludar a las personas que se han unido a nuestra conversación, a nuestro chat. Doraida está con nosotros. ¿Qué tal? Doraida, Rafael. Dice, la disciplina es la clave de todos. Sí, el problema de la disciplina es que no es fácil de conseguir. No hay personas que son disciplinadas de fábrica, creo, ¿no? Ya viene con... Por lo general, los arquitectos interioristas suelen ser personas muy disciplinadas, ¿no? Tienen una mentalidad de metas, ¿no? Pero, en fin. Hay de todo en el mercado. No hay personas que son disciplinas. No hay personas que son disciplinas.